Le damos la palabra a la diputada Alejandra Vigo. Gracias, Presidente. La situación actual altera y reconfigura, como se ha dicho aquí en varias oportunidades, gran parte de nuestro comportamiento individual y colectivo. De cada compatriota esperamos responsabilidad, temblanza y solidaridad y como legisladores nos corresponde, por tanto, canalizar las mejores soluciones institucionales y convertirlas en políticas públicas viables, consistentes y eficaces. Hoy, en plena crisis de esta pandemia inesperada y sobre todo con efectos y existencias desconocidas para el propio mundo de la salud y de la ciencia, hemos cambiado nuestras rutinas y la forma de interactuar en todos los ámbitos sociales. Pero en este contexto también tenemos la oportunidad de cristalizar en la Argentina los avances tecnológicos, muchos de los cuales han permitido que la pandemia pueda afrontarse y soportarse con herramientas y capacidades superiores a la de cualquier otro episodio similar en la historia. Es necesario aprovechar y poner a punto las competencias para avanzar en los aspectos sanitarios y la salud a partir de los diferentes aspectos ventajosos de la tecnología. La salud pública es una de las variables clave del momento. Atender las necesidades de los pacientes con la aplicación de la mejor tecnología disponible es algo elemental y no resiste ningún rechazo lógico. Facilitar el tratamiento médico y psicológico con la receta digital y a través de la teleasistencia es una gran oportunidad en nuestra época. Sobre todo, como bien se dijo aquí, para la atención de las mujeres que hoy vuelven a ser, gracias a esta pandemia, las principales víctimas de la violencia en el hogar. De hecho, ya se experimenta y se desarrolla en gran parte de la país. Cabe recordar que las disposiciones para prescribir una receta médica, como bien dijo aquí el presidente de la Comisión, datan de la década del 60. Recordemos cuando nos rechazan la receta porque no viene escrita con la misma tinta ni con la misma letra. Este proyecto, además de permitirnos sumar acciones eficientes para enfrentar hoy y superar el COVID-19, va a quedar seguramente como una herencia positiva para los tiempos que vienen. Este dictamen incluye, a mi criterio, el resguardo de la privacidad y demás derechos del paciente, la trazabilidad de fármacos y drogas y la calidad de los servicios de salud que creo firmemente que están garantizados. El dictamen establece que la prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción pueden ser redactadas y firmadas a través de las recetas electrónicas que pueden utilizarse y pueden utilizarse plataformas de teleasistencia, como bien se dijo aquí, y las historias clínicas digitales en todo el territorio nacional. Se invita a las provincias y me parece muy importante y a la ciudad autónoma adherir a esta presencia de ley, porque muchas provincias, como también se dijo aquí, han comenzado a experimentar este sistema de la receta electrónica, como ocurre en mi provincia, en la provincia de Córdoba, que se está aplicando en la historia clínica de red, tanto en el ámbito privado como en el público, la receta electrónica y la teleconsulta, superando, y la teleasistencia superando con esto o ayudando a superar situaciones muy graves, sobre todo de vaciamiento y desolación, como ocurrió en el municipio de la ciudad capital de Córdoba, en que la red sanitaria, que hoy en tiempos de pandemia es valiosísima, ha quedado desolada al término, luego de la última administración radical, a la que de vez en cuando, y esto no quiero dejar de decirlo, aluden algunos diputados y diputadas cordobeses, por supuesto a mi criterio, con cierto grado de pérdida de memoria. Finalmente, aquí hace unos minutos un diputado habló de hacer un sistema amigable para quienes deberán usarlo con mayor frecuencia, como son nuestras personas mayores, los sectores más vulnerables, y en mayor medida, sobre todo, necesitamos del aporte técnico de las obras sociales, que ya lo tienen implementado, de los estados provinciales y municipales, y sobre todo del PAMI, que es quien convoca la mayor cantidad de personas mayores en Argentina. Finalmente, quiero destacar la importancia que tiene el incluir que el procedimiento de prescripción digital finalice con la firma digital del farmacéutico que lo recibe, me parece que eso es muy importante, con lo cual el farmacéutico debe tener firma electrónica y con certificado de competencia jurisdiccional. Para ir terminando, Presidente, porque ya se me han cortado los minutos, quiero destacar esto mismo que había dicho el Presidente de la Comisión, el diputado amigo Pablo Yedlin, que decía que respecto a la teleasistencia vamos a darle una reglamentación general, porque en realidad es una práctica que los hechos ya están funcionando. Sin lugar a dudas, hoy estamos dando un gran paso en cuanto a la regulación normativa de la atención sanitaria, optimizando los medios disponibles y brindando, por qué no, una asistencia igualitaria en el acceso a la atención de la salud. Diputada, le pido si puede ir respondiendo. Por eso, simplemente, para cerrar, Presidente, voy a adelantar el voto positivo de mi bloque Córdoba Federal. Gracias. Gracias, Diputada.